Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a comenzar una nueva enseñanza para el grupo de WhatsApp y nuestro tema de hoy se titula la igualdad de Jesús con el Padre y me estoy basando del capítulo 5 de San Juan, los versículos del 17 al 32. Entonces la clase anterior vimos que después que Jesús sanara a un paralítico en un estanque llamado Betesda, los judíos comenzaron una persecución a muerte contra Jesús solo por haber sanado en un día de reposo. Ellos estaban muy enojados por lo que Jesús había hecho y ahora miren lo que pasó después de ese enojo y se cree que cuando las personas ya están muy enojadas dicen que cuando todo está fuera de control hay que buscar formas de bajar la furia, de apaciguar el enojo que se está dando verdad, sin embargo hoy les voy a mostrar que Jesús en lugar de que dijera algo que apaciguara el enojo de los judíos comenzó a decir otras cosas o sea lo llevó a un nivel mayor de enojo que hizo irritar o enfurecer más a los judíos porque aquí comenzamos con la clase en el versículo 17 porque en este versículo Jesús hizo una declaración que los judíos no esperaban Jesús dijo mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo y Jesús contestó eso porque le estaban reclamando que porque había sanado en un día de reposo entonces dijo pues mi padre trabaja en día de reposo y fíjense que yo también entonces los judíos odiaron más a Jesús por eso procuraban matarlo porque para ellos no solamente quebrantaba el día de reposo sino también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios y eso un judío no lo puede soportar porque ellos creen en un solo Dios creen en el Dios del antiguo testamento pero aquí estaban con un hombre delante de él que decía que Dios era su padre que se estaba igualando al Dios que ellos creían y para ellos era una blasfemia era un insulto por eso procuraban matar ahora vamos a ver en qué forma Jesús se igualó al padre les voy a leer siete textos de lo del de la enseñanza que estamos viendo donde Jesús se lo dijo en público ahí al frente a los judíos como era igual al padre comenzamos con número uno el versículo 19 Jesús dijo porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente entonces aquí está le están diciendo a los judíos le está mostrando la igualdad en poder no sé así como el padre tiene poder para hacer esto pues también el hijo lo puede hacer igual número dos el versículo 20 Jesús dijo el padre le muestra todas las cosas que él hace o sea al hijo entonces aquí está estamos viendo la igualdad en conocimiento estaba mostrando que el padre tiene ese conocimiento pero se lo estaba dando también al hijo número tres versículo 21 dice Jesús dijo porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere dar vida y Jesús estaba refiriendo lo que dice deuteronomio 32 39 que dice que Jehová dijo yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo curo y aquí Jesús estaba diciendo pues como el padre levanta a los muertos así también yo los puedo levantar es más no solamente lo dijo lo demostró porque resucitó a muchos muertos estamos viendo entonces que Jesús estaba igualando en poder resucitar a los muertos número 4 versículo 22 y el 27 Jesús dijo porque como el padre a nadie juzga sino que todo el juicio le dio al hijo el 27 dice y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre aquí estamos viendo la igualdad en autoridad el para mi padre tiene autoridad pero también me lo dio a mí porque somos iguales bueno los oídos de los judíos no podían soportar esto y aquí recalca el que no honra al hijo y lo decía por ellos por los judíos que no querían honrar a Jesús el que no honra al hijo no honra al padre que le envió es una pedrada que les estaba dando muy buena a ellos porque le dio a entender si no me honran a mí entonces al dios que ustedes creen tener pues tampoco lo están honrando y él lo dijo claro el que no honra al hijo no honra al padre que le envió estamos viendo la igualdad en dignidad esto es insoportable para ellos y Jesús se basó lo que dice éxodo 20 4 y 5 donde dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni debajo de las aguas de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu dios fuerte y celoso entonces el hecho de honrar a Jesús a tal punto de adorarlo lo eleva a la misma posición de dios y por eso los judíos no podían honrar al hijo a Jesús porque no querían hacerlo dios número 6 el versículo 24 Jesús dice el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna aquí Jesús está igualándose al padre en poder para impartir vida eterna el padre da vida eterna pero también el hijo da vida eterna número 7 y último el versículo 26 dice porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo aquí estamos viendo la igualdad en tener vida en ellos mismos o sea no fueron creados o sea no fueron creados no está recibiendo vida por artificial de otras cosas no el padre tiene vida en sí mismo pero también el hijo tiene vida en sí mismo en siete cosas Jesús igualó se igualó a Dios y eso hizo enfurecer a los judíos de tal forma que eso los llevó eso fue lo que fue llevándolo a la cruz ¿por qué terminaron matándolo? por lo mismo por todas las cosas que Jesús les iba declarando no lo pudieron soportar ahora quiero terminar con el versículo 30 en ese versículo Jesús dijo que su juicio es justo porque Jesús no buscaba su propia voluntad sino la voluntad del padre así dice el texto número 30 ahora la pregunta que surge para nosotros los cristianos ¿cómo saber si nuestro juicio es correcto? ante cualquier decisión o circunstancia de la vida ¿cómo saberlo? pues si hacemos lo mismo que Jesús debemos mantenernos dentro de la voluntad de Dios buscando siempre nuestra santificación como lo indica primera a los tesalonicenses 4.3 que dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y esto implica hacer todo aquello que contribuya a nuestra santidad como por ejemplo ¿qué? una de ellas es congregarnos constantemente bueno yo lo estoy diciendo a nosotros que tenemos la oportunidad todavía quizás por breve tiempo que nos podemos congregar yo sé que hay países donde ya me dijeron que se les cerraron las puertas desde la otra vez y ya no lo han abierto pero yo al decir congregarnos me refiero con iglesia o sin iglesia si tienen la oportunidad como nosotros la tenemos pues hay que congregarse si llegara a cerrarse una vez más nuestras congregaciones nuestras iglesias entonces podemos congregarnos en nuestra casa es que da lo mismo el fiel cristiano le va a dar lo mismo tener una iglesia extra o no tenerla porque en nuestro hogar podemos formar nuestra iglesia en nuestro propio hogar amén y eso nos va a santificar o sea eso nos lleva a la santificación también lo que contribuye a nuestra santidad es leer la Biblia siempre lo he dicho casi en todas mis enseñanzas siempre ando aconsejando de que leamos la Biblia constantemente si no la puede leer porque no sabe leer o porque es usted una persona activa lo puede oír la Biblia ya está en una forma audible yo cuando tengo la oportunidad de leerla la leo y no la escucho estoy haciendo mi quehacer no la puedo leer pero la pongo y la comienzo a escuchar entonces me da lo mismo leerla no leerla yo la escucho y todos debemos hacer lo mismo ¿por qué? porque la Biblia te santifica y eso estamos adentro de la voluntad de Dios estoy mostrando qué cosa es hacer la voluntad de Dios otra cosa también que contribuye a nuestra santificación es tener una vida de oración tener un tiempo especial para venir delante del Señor cuántas cosas necesitamos platicar con alguien si aunque usted tenga esposo tenga hijos tenga amigos tenga vecinos usted puede platicar pero no es lo mismo platicar con una persona que platicar con Dios con Dios te puedes quejar de todo con Dios le puedes expresar hasta los más los secretos más íntimos que tengas a las personas no le podemos contar nuestros secretos pero a Dios sí nuestro dolor lo que estamos pasando en estos momentos necesitamos apartar un momento en el día en nuestro diario vivir para platicar con Dios la Biblia está llena de muchos textos donde nos enseña o nos empuja a que nosotros podamos orar Jesús lo dijo velar y orar para que no entremos en tentación es más en Romanos 12.12 dice gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes en la oración gloria al Señor también lo que no lo que contribuye a nuestra santificación es servir a Dios en algún ministerio si usted ya tiene el ministerio definido porque a muchas personas después de mucho tiempo ¿verdad? lo que ya estamos tenemos mucho tiempo en el evangelio ya tenemos definido nuestro ministerio entonces nos vamos a ubicar y vamos a servirle al Señor ¿sí? hay diversos ministerios yo siempre he dicho y he presumido que Dios me ha conseguido un ministerio completo ¿qué cosa es tener un ministerio completo? bueno a lo que yo le atribuyo a un ministerio completo es poder enseñar la palabra que Dios me ha dado la facultad de enseñar la palabra me ha dado la facultad de cantarle y me ha dado la facultad de aprender algún instrumento o sea todo es para mí todo es completo porque hay personas que yo conozco que tienen un ministerio de enseñanza pastores evangelistas en fin enseñan bueno tienen un ministerio grande pero no saben cantar y hay otros que saben cantar pero no saben ejecutar ningún instrumento o no saben predicar entonces a eso yo le llamo ministerios normales ¿sí? bueno el ministerio que usted tenga yo tengo el privilegio de tener el completo por eso procuro hay veces ahorita salgo enseñando en otras ocasiones salgo cantando ejecutando la guitarra porque los ministerios que Dios me ha dado lo tengo que ejercer para darle la gloria a Dios por supuesto por eso donde quiera que voy hasta para ir a visitar siempre me gusta hasta llevar una guitarra precisamente para si hay un enfermo animarlo hay una persona que está pasando por preocupaciones problemas en fin siempre me gusta estar cargando la guitarra en una ocasión yo estuve en un grupo de evangelismo y todo estaba bien pero cuando les di la idea de que yo llevara la guitarra para poder cantar y que las otras las otras personas pudieran enseñar pues ese fue mi gran pecado porque no les gustó la nueva idea y me sacaron del grupo de evangelismo de verdad simplemente por dar una nueva opinión de cantar con guitarra quizás ellos no tienen el privilegio no tienen ese ministerio pero yo lo tengo y lo quise ejercer y no me permitieron ejercerlo prefirieron sacarme del ministerio bueno por eso yo siempre prefiero servir al señor de una forma particular ¿por qué? porque ejerzo los tres ministerios y que nadie me diga nada ¿verdad? porque eso el hombre no me lo ha dado me lo ha dado Dios a él le sirvo y a él le honro con estos ministerios tan preciosos que me dio pero si tú eres una persona que estás empezando y todavía no tienes definido el ministerio en las iglesias hay muchos ministerios también únete a cualquiera de ellos en la música en la enseñanza con los niños en evangelismo yo no sé hay muchas cosas y ahí es y ahí es donde tú vas a saber la capacidad que Dios te ha dado y te vas a ir ubicando en algo que tú sabes hacer y que te gusta hacer y en eso te vas a quedar porque Dios te va a mostrar que ese es tu fuerte así lo hicimos todos los que comenzamos el cristianismo amén y todo esto el servicio nos acerca a Dios el servicio a Dios nos santifica también bien cuando vivimos cuidando nuestra santificación podemos estar seguros que estamos en su voluntad y cuando pase esto tendremos el testimonio del Espíritu Santo quien nos confirmará si nuestras acciones y juicios son aprobados por él como dice Romanos 8.14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios así como la aprobación también de la palabra de Dios que nos dirá si estamos en lo correcto como lo dice el Salmo 119 105 lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino por tanto hermano hermana que me estás escuchando esforcémonos como lo hizo Jesús en encontrarnos dentro de la voluntad de Dios porque así no sólo nuestros nuestros juicios sino nuestras acciones recibirán su aprobación amén si te has aprendido algo te ha bendecido yo te invito a que lo compartas con los demás yo los invito también a que se suscriban a mi canal y estemos siempre atentos a todas las enseñanzas que el Señor nos permita escuchar que Dios te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga